Una maravillosa imagen de un perro que tiene que ver con una tierra maravillosa como es la tierra italiana. Se llama Maremmano de Abruzzo. Y por eso estoy con Nora Silverley. Nora, Maremma es una región y Abruzzo es otra. ¿Están pegaditas? No están para nada pegaditas. ¿Y por qué se lo llama este perro, perro de Maremmano y Abruzzo? Es una historia interesante porque estos perros hacían la transhumancia entre Abruzzo y Maremma que es en Toscana. ¿Qué distancia hay entre una región y la otra? Y habrá unos 500 kilómetros. O sea, iban los rebaños, las majadas, con su pastor y con este perro. Pero este perro no arriaba. No, este es el perro que cuida el rebaño de los ataques externos. De un lobo, de perros salvajes, de jabalíes, osos, de cualquier amenaza externa, ellos los protegen. Ahora, yo me hago esta imagen. Vamos a 200 años atrás, 300 años atrás. Sí. Este perro, cuando una hembra paría, paría en el campo. Sí, exacto. Y entre medio de las ovejas. Entre medio de las ovejas. Y digo, ¿no habrá tenido, entre comillas, una maravillosa confusión que hace que piense que él es una oveja? ¿O que hay un vínculo afectivo muy fuerte con el perro y la oveja? Un vínculo afectivo más que una confusión, creo yo. Porque el instinto protectivo que ellos tienen hacia las ovejas es fuertísimo. Pero además, para ellos, el rebaño es la familia. Y el mismo instinto protectivo que tienen hacia las ovejas, lo tienen hacia nosotros, nuestros hijos, nuestros nietos. O sea, su, digamos, idea... Su manada, su conjunto de pertenencia es o las ovejas o la familia. O la familia. Cuando no hay ovejas, son estas ovejas vestidas. ¿Son de atacar al predador o simplemente de mostrar su fuerza? En principio, de mostrar su fuerza. Digamos, pararse... O sea, se le eriza el pelo, muestran los dientes y hasta ahí. Y hasta ahí porque ya es suficiente. Mirá qué grande que soy. Sí, sí, sí. Pero además tiene una ventaja, Nora, yo creo. ¿Cuál? Qué maravilla. Y ser blanco. Ah, sí. El ser blanco es... Yo digo que es un perro traidor. Porque traicionó a sus ancestros lobo, se alió con la presa que es la oveja, y encima se disfrazó de oveja para atentar contra su padre biológico que es el lobo. Exacto. ¿Cuánto pesa este maremas que tenemos acá? Bueno, Sibi, que es la hembra civila, tiene alrededor de 45 kilos. Y el macho, ¿cuánto pesa? Y el macho que está en casa, porque está viejito, tiene 60 kilos. O sea, estamos hablando de un perro gigante. Sí, un perro, sí. ¿Es un perro fácil de tener en la casa? Sí, tiene que tener espacio. Sí, sí. Ahora Sibi estaba un poco nerviosa porque no está acostumbrada a salir a la calle. Ellos están en un jardín y no necesitan que los saquemos. Pero no es un perro movedizo, no es un perro demandante. Es un perro que cuando tiene satisfechas sus necesidades, como está Sibi ahora, puede estar en el living de casa, puede estar en el campo, puede estar arriba de una escalera, arriba de una montaña. Es un perro de gente. Como no sé a las ovejas, no me lo digas ahora, porque hay que vender en la televisión. Y después de la venta, vamos a saber si Sibila conoce o no conoce a las ovejas.